Mi pernete, zona norte, librería, solamente, yo solito, en el ritmo, y la base Otra noche fría me encuentro fuera de casa, no sé ni en qué momento el amor se me hizo amenaza Con el corazón cerrado en la temporada de casa, camino por la calle y miro que los carros pasan No sé lo que me pasa, el viento me azota la cara, tengo mucha incertidumbre por lo que a mí me depara Que sería lo que pasara, si otra vez me enamorara, yo terminaría vagando por esta ciudad tan rara El tráfico se para para cruzar los peatones, tanta gente en la calle durante los apagones Estamos sobreviviendo a las extremas situaciones, permaneciendo en el juego y escalando posiciones Distintas situaciones, amistades y lugares, muchas fotografías, cámaras y celulares Recordando aquellas barras que atendí en aquellos bares, imaginando en la playa que esperarías a que pare Déjame que te aclare, no me estoy quedando loco, el tiempo no se para y me consume poco a poco De mi cor a la mente casi siempre son de choco, no sé cómo fallarte, perdona si me equivoco Oír, la noche al fin, llega a su fin, no todo es gris, sí, la noche, sí Todo es gris casi siempre por aquí, pero asegúrate siempre de fijarte en el matiz Del color en la pared tapada con papel tapiz y en aquellos marcos rotos con un recuerdo feliz Es normal un desliz porque el tiempo aquí es de hielo y al final llegaremos más arriba que el cielo Yo sigo caminando con la mirada al suelo, buscándome un motivo pa' seguir en el duelo Otra noche en vela se me escapa la cordura, la mente me da vueltas, el alma se desfigura En este mundo que no entiendo, en el que ya todo es basura, ando buscando una respuesta dentro de la noche oscura Ya que nada dura, solamente cicatrices y que todos me dicen que debemos ser felices Yo te repito el mensaje para que lo memorices, necesitamos amor pa' que todo se tranquilice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!